En nombre del señor Presidente de la República, el doctor Iván Duque, del señor Ministro de la Defensa Nacional, el doctor Carlos Holmes Trujillo y en nombre de todos los colombianos, presentamos un mensaje de solidaridad con el hermano pueblo de Honduras que se ha visto afectado lamentablemente por el huracán ETA. A todos los ciudadanos de este país, un abrazo de fraternidad y solidaridad frente a estos lamentables sucesos. El gobierno de Honduras ha preparado el estado de emergencia en 18 departamentos del país a raíz precisamente de estos efectos adversos ocasionados por el huracán ETA y solicitó a Colombia la asistencia a una humanitaria con el fin de poder atender las necesidades inmediatas para la recuperación de las comunidades. El gobierno nacional, en cabeza del señor Presidente Iván Duque, mediante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, aprobó el traslado de personal y equipos de la Defensa Civil Colombiana, la que el señor Presidente de la República, con gran satisfacción, la denomina su grupo naranja, su ejército naranja, su fuerza naranja, aquellos que están entregando en forma voluntaria toda su capacidad, todo su trabajo en beneficio, en este caso, no solamente de los colombianos, sino de un país hermano. Se está enviando entonces este grupo para apoyar con unidades de respuesta rápida y de alojamiento, personal especializado y equipos de búsqueda y rescate para atender pacientes de baja complejidad y apoyar en la búsqueda y rescate de víctimas con la adecuada y suficiente autonomía. La Defensa Civil Colombiana, en cumplimiento de su misión y como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adelantará una misión humanitaria para salvar vidas, aludiar el sufrimiento de las comunidades de la hermana República de Honduras y contribuir al fortalecimiento de sus capacidades ante los efectos del huracán ETA. Para ello, hay 35 miembros de la Defensa Civil Colombiana, entre funcionarios y voluntarios, que asistirán al hermano país de Honduras. A la tripulación de la Fuerza Aérea, a todos los miembros de la Defensa Civil Colombiana, gracias por esa labor que van a adelantar, les deseamos que puedan cumplir con lujo de detalles, en nombre de Colombia, puedan ofrecer esa ayuda tan importante a un país hermano. A todos ustedes, que tengan muy buen viaje y un feliz regreso con la misión cumplida. Muchas gracias. Colombia y en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, lo único que les dice es gracias una vez más. Ustedes están presentes, nos llevan, nos trasladan, nos ayudan, solucionan todo para atender nuestro país, desde la Guajira hasta la Amazonas, desde el Chocó hasta el Guaviares, siempre. Ahí está la Fuerza Aérea Colombiana. Y hoy, una misión más que hace Colombia con un país hermano, apreciado y estimado, como es el gobierno de Honduras, 150 mil personas o más están afectadas por el paso del huracán que golpeó en Honduras. Y ahí vamos a llegar, en el momento que es, con los protocolos internacionales que se deben tener, con absolutamente cumpliendo estas normas y estos principios. Muchísimas gracias a la Fuerza Aérea y a todo el equipo que hoy va para allá, con todos y cada uno de nosotros. Y a la Defensa Civil Colombiana, entidad, una de las siete entidades operativas de nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por ir allá, por gastarse los días de su vida sirviendo, ayudando, como lo hacen en Colombia y como lo hacen en Honduras. Muchísimas gracias por el profesionalismo, por la capacidad, por la manera como se afrontan los temas, no solamente en el país, sino que lo vamos a hacer en Honduras, en San Pedro de Sula y sus alrededores. Vamos a servir, vamos a ayudar. Y el Sistema Nacional, como bien lo decía el Viceministro, una vez más reacciona y trabaja. Pero es muy importante saber que Colombia está en la segunda temporada invernal y nuestro país sigue protegido y sigue con todas las entidades trabajando. No descuidamos ningún lugar. Así como estábamos con el presidente y todos los ministros en San Andrés hace unas pocas horas, hoy también estamos en La Mojana y también estamos en Bolívar y también estamos en el Atlántico, también estamos en Chocó y también estamos en otros departamentos y municipios de Colombia. 226 municipios de Colombia han sido afectados, 25 de los 32 departamentos y 312 eventos en esta segunda temporada invernal que comenzó el 16 de septiembre y va hasta el 15 de diciembre, estamos atendiendo en el país. Pero ese equipo que sale de nuestro corazón, que es la Defensa Civil Colombiana, va hoy a servirle a los hermanos de Honduras. Yo me uno a las palabras del señor viceministro, un saludo muy especial de nuestro presidente Iván Duque, un saludo muy especial de todo el pueblo colombiano para el pueblo de Honduras y un afecto con ustedes. Y así como parten hoy llenos de entusiasmo, tengo la certeza que los estaremos recibiendo dentro de unos pocos días. Esta es una operación que se ha coordinado a partir de los principios humanitarios internacionales, por lo cual se han designado algunos de nuestros mejores técnicos, logísticos, operativos, así como el talento humano para poder atender esta emergencia. Es una misión oficial de despliegue humanitario hacia Honduras y nosotros indiscutiblemente tenemos la certeza de que toda la coordinación interinstitucional que se hará allá con otros países, con otros hermanos que van a ayudar cumpliendo esas normas internacionales, como siempre se ha hecho, va a salir adelante. Por supuesto, yo le doy gracias al señor de que podamos cumplir esta misión. Les deseo absolutamente la mejor de las suertes y esperamos, como lo acabo de decir, recibiendo los colombrazos abiertos y el corazón agradecido prontamente. Fuerza Aérea, muchas gracias. Defensa Civil, muchísimas gracias. Ese es con orgullo nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que le sirve a Colombia y a los países hermanos en el momento que los necesitan. Afecto para Honduras. En el último año, el señor presidente Iván Duque Márquez ha decidido fortalecer la defensa civil colombiana dentro del plan nacional que desarrolla para el país. Dentro de ese componente y dentro de esa fortaleza se adquirieron las unidades rápidas de respuesta en apoyo a salud con capacidad de despliegue nacional e internacional en 48 horas. Hoy se pone a prueba ese entrenamiento y esa capacidad que recientemente adquiere nuestra entidad con cuatro núcleos de respuesta ubicados estratégicamente a lo largo del país. Uno en la zona costera para atender los siete departamentos del mar Caribe, uno en el Valle del Cauca para atender el suroccidente del país, otro desplegado en el centro, procesos de gestión de riesgo en Bogotá, y uno más en la zona de Villavicencio para atender la Orinoquía. Esta capacidad no solamente está preparada para un desarrollo de apoyo social en nuestro proceso social, en nuestra misionalidad, sino también para el apoyo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y a su disposición, doctor Eduardo José González, para cuando lo requiera en cualquier parte de nuestro territorio nacional. Y también esa misma capacidad, apoyados con nuestra querida Fuerza Aérea, podemos llegar a cualquier parte del mundo donde requieran nuestros servicios. Estos componentes tienen capacidad de alojamiento para 100 pacientes de baja complejidad, salas de pequeños tratamientos y procedimientos médicos, cuatro consultorios médicos, dos consultorios odontológicos equipados para servicio y una cabina especial de presión negativa para manejo de pacientes sospechosos de COVID, así como su logística, el personal para operarla, autonomía en energía y climatización y movilidad. Este proceso que hoy colocamos en apoyo a nuestros amigos hondureños por el impacto del huracán ETA está al servicio de toda la comunidad internacional. Embajadora, hacemos llegar estos equipos y este proceso para apoyo en respuesta a lo que está viviendo su país, nuestros hermanos hondureños. Pero el valor más preciado que desplegamos es la férrea decisión de nuestros voluntarios de atender en estas circunstancias difíciles esa emergencia cuando alguien lo necesita. Mis respetos, mi reconocimiento y mis felicitaciones a nuestros voluntarios que hoy hacen parte de esa respuesta de país al país centroamericano de Honduras. Por último, aprovecho para hacerles llegar un saludo especial, muy cordial, a nuestros amigos bomberos en su día que se celebra hoy. También un componente que mano a mano con los demás organismos de socorro y de respuesta del sistema participamos en cada rincón de Colombia. La integración que damos hoy no solamente es de defensa civil, es un componente conjunto de Fuerza Aérea, Unidad de Gestión de Riesgo, Sistemas de Apoyo, Ministerio de Defensa Nacional y nuestra institución con el valor más preciado, voluntarios. Mil gracias por esa participación y éxitos en la misión encomendada. La integración de Fuerza Aérea, Unidad de Gestión de Riesgo, y el mejor grande de Fuerza Aérea, educación. La integración de Fuerza Aérea, Unidad de divelier, la activación superior, esciente en la misma que conforme a su vida, y el motor de 손ner, se barda de decirte que son共indades con sevens, y agradezco en su escenario con el gobierno del gobierno de la República de Honduras, Esta actividad militaria del gobierno nacional de Colombia, ante la tragedia que ríe a la violación de la violencia tropical ETA, en Gura, hoy con más de 1.800.000 afectados y de los 3.000.000 afectados, es uno de los países más vulnerables en el mundo al cambio y que es una respuesta muy importante para combatir esta en la pandemia. Por lo que el fin y fin a fin a fin, el sereno de los lujos, al gobierno nacional de Colombia y desde 17 años es evitar esta silencia, desanudicancia, al aire de su nado, el sereno de los lujos, y el amor de la mujer. Gracias. 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 Gracias.